Somos pelagatos Somos pelagatos Somos pelagatos Somos pelagatos ¡Gracias! 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 Grande Clinton Fearon sonando aquí en somos Pelagatos de lunes a viernes de 14 a 16.20 a través del sonido positivo de Pelagatos y Radio a través de FM Hippie 97.5 en Tranquilauken también, a través de nuestra app, a través de Tuning a través de 100radios.com a través del universo entero por las ondas ciclotímicas de nuestros compatriotas Tenía que cerrarlo ahí Hablando de compatriotas, acá está Tenemos al compatriota, al representante Pelagatos en el Mundial de Rusia 2018 Ramiro, ¿cómo andas? Hola chicos, hola negro, buenas tardes para todos y para toda la gente Falta poquito, ya está, ya me voy Último programa mío acá en Buenos Aires Martes 9.8.55 De la mañana De la mañana despego de Ezeiza y tengo 54 horas para llegar el jueves recién a Moscú, con un par de escalitas en el medio Pero bueno, recorriendo ¿Salís del aeropuerto? ¿Salís de los aeropuertos o todas dentro del aeropuerto las escalas? Salgo, tengo una escala de casi 24 horas en Berlín, así que recorreré un poquito y dormiré ahí en la noche del 13 El lunes no tenés que dormir El lunes, claro, no hay que dormir para tener un largo viaje descansando Para empezar a cambiar el sueño también ¿En qué línea te vas? Viajo por Air Canada De acá a Canadá, escala de dos horas en Canadá Qué frío Y ahí rumbo a Berlín Primavera También, claro, exactamente Sí, primavera entrando ya en el verano Berlín te cagás de calor Berlín te cagás de calor Sí, voy a estar un día Duermo ahí Y el 13 Viajo hasta Moscú Voy a estar en el aire En el momento del partido inaugural del jueves 14 Entre Rusia y Arabia Saudita Malísimo, el partido no lo quiere ver nadie Es el primer partido inaugural que me pierdo en muchos mundiales ¿No juega Salah encima? No, pero esto es Rusia, Arabia Saudita Juega en Egipto, Salah Negro Es lo mismo ¿Quién dijo yo? No me acuerdo nada Me olvido todo menos del fútbol Y acaba de tirarla de Salah No, me puedo confundir también, ¿no? De hecho, es la persona más famosa de Egipto Nadie sabe quién es el presidente de Egipto Pero sí sabemos quién es Salah Obvio, ¿no? Al que rompió Ramos ¿Quién es Salah o Alá? Porque Alá sabe quién es O Salah hasta Falah Bueno, lo mismo debe pasar en el mundo con Argentina, ¿no? Nadie debe saber quién es Macri Pero Messi Igual es Maradona en su momento Pero Messi es mucho más importante que Macri Por supuesto Más allá de que influya más Macri Gato Ahora la gente se pregunta ¿Quién carajos es Cristian Ansaldi? Sí En el mundo, ¿no? El que sale con la Germu en un jacuzzi Correcto, sí Un escándalo que explotó el fin de semana Había que hacer quilombo por algo, en realidad Lateral, derecho e izquierdo X-News Que juega en el Torino italiano Sí, que alterna titularidad, ¿no? Sí A mí me preocuparía más En ver las fotos ¿Por qué está ese pie en la selección? Explícamelo vos que sabés Esa fue una de las sorpresas Yo creo que fue la gran sorpresa en la lista, ¿no? Porque es multifunction Porque después no hubo batacazos en la lista Él fue el batacazo Él fue el batacazo Ansaldi es el suplente o el alternador del Torino Yo quiero que ataje a Armán igual, ¿eh? Sí, te digo Va a atajar Caballero igual, les cuento ¿Cuántos partidos? Hasta que se coma 6 Mirá, si cambian al arquero es porque nos está yendo mal Me parece que... O se rompe A lo largo del mundial, cuando vos elegís un arquero Me parece que ya no lo cambiás Yo creo que la decisión de poner a Armán y a Caballero Es ahora, de acá, al sábado que viene Yo creo que va a atajar Caballero Que aparte, a ver, tiene un poco más de lógica Fue el que estuvo en una gira Es el que ya está hace un tiempo Juega contra muchos de los que van a jugar contra él En el mundial hay muchos Tiene experiencia europea A ver, ataja hace muchos años en Europa Y el otro ataja en River No es por menospreciar Es muy bueno, pero todavía le falta El partido de la Libertadores Atlético Nacional hace dos años Ganó la Copa contentemente El Valle Estuvo muy cerca de ser rival de Boca No tan cerca porque Boca no estuvo ni cerca de pasar Pero digamos Si Boca hubiese hecho... Ah, en la semifinal Claro, si Boca hubiese hecho lo lógico La final hubiese sido contra Armani en su momento El arquero de River Que iba a debutar este sábado Y... No No Cómo se suspendió, eh Igual a Choc estaba para que se suspenda, eh No vamos a arriesgar a Messi Porque todos te dicen No, no pasa nada Pero hay un loquito En cualquier lado hay un loquito, ¿no? Sí Y aparte partidos que no sirven de nada Me parece que los amistosos previos al mundial Vos los tenés que hacer Sirven si son 50 millones de pesos Eran 2 millones de dólares Al AFA parece que les servía Está bien, pero futbolísticamente hablando En la prueba del mundial Te sirve jugar un amistoso Contra aunque sea una selección que juegue el mundial Jugamos con Haití y con Israel Que ni por televisión no debería ver Porque andás a ver si lo transmiten, digamos No están ni cerca del mundial Negro, igual te recuerdo que decís que Te los paga Messi El que consiguió este partido fue el papá de Messi ¿En serio? Así que Bueno, ahora hay un tema Que le pague al fixture Ahora hay un tema Ahora hay que pagar un palo y medio No O hay que devolver la plata porque ya se cobró este amistoso O Ya se está hablando de Recompensar Claro Jugar dos partidos serían Uno este año y otro el año que viene Pero no en Jerusalén Sino en otra ciudad Uno en Claypole y otro en Rosario Jugar en Israel Recordemos que este partido era porque se festejaban 70 años De la creación del Estado israelí Y por eso todo el... Y lo quisieron usar a Messi como para reivindicar su postura A ver Y obvio Era el aniversario, vamos a invitar a Messi Para ir al mundial Vieron la oportunidad Pusieron lo que había que poner Argentina agarró viaje Todo muy lindo Pero en Palestina Y todo el conflicto histórico entre los judíos y los árabes Hubo una amenaza hacia Messi Del jefe de Estado de Palestina Diciendo que Había muchos musulmanes y árabes que tienen a Messi como ejemplo Y que no les parecía apropiado Que Messi se ligara en este caso a una imagen judía Pobre Messi, no tenía ni idea Nunca lo circundieron a Messi Encima en esos partidos Messi cobra lo mismo que los demás Sí Sí, también No sabemos Todos los trasfondos de lo que hay por atrás Yo lo amo Messi 2,5 Te amo Messi Me parece que no hay que mezclar fútbol con política Está bien que no hayan ido Y pero lamentablemente está siempre mezclado Y pero en algún momento hay que ponerle el freno a estas cosas Y acá le pusieron el freno Esta vez se lo pusieron Volantazo capaz Para mí al revés Para mí justamente se lo mezcló Justamente se le dio la derecha al que amenazó Se le dio Bueno vos amenazás Está bien Sí, amenácenme que yo suspendo Bueno, pero Argentina Bueno, pero Argentina contra las amenazas siempre se borra No fue en la Copa América de Colombia O que Argentina no participó Hubo una Copa América que no participó por amenazas Sí, sí Pero se fue en los 90 Sí En las eliminatorias Allá por el 2000 Desfilaba Sí, a ver Argentina varias veces Si nos vamos más lejos en el tiempo En la época de Perón Decidió no participar de dos mundiales En la época militar decidió clasificar un mundial también Ganarla Y ganarlo Sí, ese es el famoso mundial Ayer me puse a ver Héroes Que está en Netflix Sí Y me aburrí y la saqué a la mañana ¿Cuánto duraste? Media hora duré, viste ¿Cuántos negritos le das a la película negro? Y no la puedo clasificar porque no la vi Si la clasifico de ojo cuando era chiquito y la miraba y escuchaba Dar Dar cada día más Aleluya Le pondría un 10 negritos Y ahora 3 Y ayer no me... Cambié y puse la serie de Luis Miguel Ah, está de moda ahora con el tema del mundial Todos los documentales, todos los recuerdos Ya en los canales de televisión ya no saben qué mostrar Ayer veía que hacían zapping Todos los partidos inaugurales de los últimos 5 mundiales Y después el otro día ponían Todas las veces que un africano ganó en el partido inaugural de un mundial A mí lo que me gusta mucho es que ahora hay muchos Que ya están en Rusia Muchos programas Entonces se usa el mismo lugar Para todo Con la misma pantalla Con tu igual y van poniendo una mesa Sacan una, ponen otra Sacan la de 4 y ponen la de 10 Cuando están acá generalmente giran las cámaras Lo tienen a la espalda, viste Es muy divertido Sí, ya tengo yo a un amigo que está allá asesorándome con la valija Diciéndome ¿Qué vas a llevar? Traete esto porque yo tengo un equipaje limitado Vamos a empezar a hacer Que tiene ya los primeros gramos de este equipaje No hablemos de gramos Por lo menos Los primeros de gramos, viajes y gato de pelagate Ya, exactamente Ahora me van a hacer la entrega oficial Y bueno, para el que escuche que viaje Que sepa Que en Rusia hace calor Muchachos Esto de que Rusia siempre hace frío Eso es en invierno No se preocupen Hace calor De día Y de noche Hace 8 o 9 grados Como si estuvieses en la montaña Nos la bancamos Bariloche Ustedes que están acá en Buenos Aires Salís a la mañana Y hacen entre 7 y 10 grados Bueno, eso es lo más bajo que vas a tener De noche Si salís de tu casa Hay que abrigarse bien los días de partido Porque Los partidos En la cancha te cagás El más tarde Es a las 9 de la noche Horario de Rusia Terminan a eso de las 11 Ni hablar a partir de octavos Que puede ser más tarde Y entre viajes Y hablar que después salís también Capaz después de partida Ni hablar de que si te toca ganar Tenés festejo La novia no lo deja Ahí ya tenés Que abrigarte un poco más Pero durante el día En Moscú Hacen entre 30 y 35 grados Bien En Sochi, por ejemplo 40 grados anunciados Para la primera semana de julio 40 grados Y así también es igual En San Petersburgo Que es la parte más europea Porque te llevas un pantalón largo ¿No? Porque te vas con un Un jean Un jean Un solo jean, dos Vamos a llevar dos Puedo usar uno mientras lavo el otro Puedo usar barato jean en Rusia Puedo usar barato Ojo Ojo, eh Ojo que Rusia Sí, sí, sí La idea es si sobra Si sobra dinero ¿No traes algo muy comunista? Bueno Igual no es tan comunista Rusia Pero debe haber Algo comunista Yo tengo un pedazo de De Stalin Sí, pero recuerdo Sí, sí, sí Bueno En realidad la ciudad Más emblemática de Stalin Es la que se llamaba Stalingrado ¿Estuviste estudiando? Que ahora se llama Bologrado Porque comen Que Argentina no juega ahí Así que lo más probable Es que no conozca esa ciudad Pero es una de Tiene el segundo FanFest Más grande Mira El primero está claramente Qué bueno que están los FanFest ¿Eh? Del Mundial A la gente le contamos Que el FanFest Cierra una avenida enorme 40.000 personas Un parque de diversiones Con pantallas gigantes Vas a ver los partidos ahí Sí, gratis la entrada Pero tenés Claro, vos te hacen Entrar gratis Pero después tenés que pagar La comida Y bueno, te van a regalar la comida Y no salís Te revisan los dientes Yo creo que igual Te revisan mucho Para entrar a la FanFest Te revisan mucho Mucho Me dijeron Tengan paciencia En Rusia Son Muy estrictos Con el tema de la seguridad Pero no solo para el aeropuerto No solo para el museo Bajás al subte Te revisan Vas al tren Te revisan Vos imaginate Que son todos Dolph Landring ¿Lo tenés a Dolph Landring? ¿Sabés quién es? Drago Es Drago Iván Drago También fue He-Man ¿No? Perfecto Sí, sí, sí Me decís el nombre del actor Y no me... Son todos Todos de ese tamaño Los policías Sí, todos rubios Todos grandotes Todos te cagan al pinta Rami, ¿sabés qué? En un segundo Estuve viéndonos justamente hoy En los noticiarios de la mañana Sí Y decía algo así como que Hay un par de reglitas nuevas A ver Una es que no se puede fumar En la vía pública Bueno A partir de esta semana Del once Y no se puede tomar alcohol Ah, y me dijeron También Para los que escuchan Me dijeron Con el tema de la marihuana No jodan No jodan En la tele decía No jodan con nada Bueno, pero En especial para la marihuana Igual está medrén también No se puede hacer No se pueden juntar en la calle Multitudes mayor de 15 personas Si no te pueden Entonces no realices un mundial Su pendelo, Pablito Son los caretas Todos rusos No vayamos a la mierda No se puede hacer marchas ¿Te voy a hacer el pasaje? Marcha Iba a haber, les comento Iba a haber un banderazo De Argentina Cuando empezaba el mundial Todos los argentinos Iban a juntarse Y ya les dijeron que no Así que Yo creo que Ese tipo de situaciones Se van a terminar dando Esa estupidez Y no la van a terminar dando Yo creo que Pero me dijeron eso La policía allá No es como la de acá Muchachos Allá no hay No hay un gordito Guiño guiño No hay este Perdí a mi amigo Villetín Allá Hacen bien Hacen bien las cosas Ojo con mear en la calle Rama Y también están prohibidas Las relaciones del mismo Los sexos Sí, sí, sí Son homofóbicos Exactamente O sea que no te podés abrazar Con un compa ahí No podés gritar un gol Y otra cosa que me dijeron también Demostración del afecto del mismo sexo Mucho cuidado con la vestimenta Por ejemplo Vos que te vestís sugerente Para los hombres Cuidado con los chupines Que acá están de moda Que son normales Allá te ven medio Que dudan de tu sexualidad Y cobrás Y no es un chiste A ver, es la realidad Son recontra homofóbicos Así que hay que tener cuidado Para todos los que viajen No solo para los homosexuales Sino para los que Se visten con chupines Bueno, ligan Así que con cuidado Ni un ramiro menos No podés llevar el boxer con trompita entonces No, no pienso caminar en cancacillos Por ningún lado Y viste que en internet Hacen muchos videos de parkour Igual queda vacío Vas a hacer parkour Como los rusos Hacen mucho parkour en las calles Voy a probar Tengo un mes muchachos Voy a recorrer Va a experimentar todo Vamos a, claro ¿Volvés? Voy a conocer Degustar los distintos vodka Que son literalmente usados Para desayunar allá Desayunan eso No es una exageración No Allá Se levantan y se mandan Un shotcito de vodka Como si fuera agua Bajo cero en invierno Y pero en verano también Pero en verano Son todos como Dolph Lundgren Ya te dije Son todos gigantes Así que Con razón tienen esas leyes de mierda Viven en pedo Yo voy a ir a conocer allá Este En Nizni Que es la ciudad de la cartera Juega con Croacia Y jugaría Hipotético Octavos de final Tiene una de las industrias Más grandes del vodka Así que Voy a ir a esa fábrica Voy a ir mandando las fotos Los videos Por favor Todo por redes sociales Y para ver Vamos a empezar a hacer entrega Primero le vamos a dar unas calcos Para que pegue clandestinamente Y termine en cana En un patrullero Por favor En un patrullero O donde quieras Como hoy hemos hecho acá En el tren Hacemos entrega oficialmente Ahí Ahí está Las tiene Las calcos Vamos de lo menos importante A lo más importante Sin desmerecer Esto Directo al Bondi de la selección Cuando llegan Viste que hay 50 policías Yo atravieso y lo pego Después no sé cómo salgo Pero bueno Yo lo pego Una remera oficial de Pelagatos Pelagatos Se lleva a Ramiro Esto para los partidos de noche Que hace frío Voy con la de la selección arriba Y con esta abajo Claro Y cuando metes el gol Levantás Sacamos todo Y la pasa Y todo Y saldré por televisión Vamos a hacer lo posible Para salir por televisión Mirá lo que se lleva acá Y acá Arriesgada de la camuflada A ellos les gusta lo camuflado Ahí te van a decir Capo Amigo Una gorrita de Pelagatos Oficial sin estrenar Vean No está transpirada por el negro Está linda esta Esta está muy buena ¿Soy a usar gorra vos? No mucho Pero bueno Puedo hacer una decisión Con 40 grados Te la vas a poner me parece Claro Para un viaje es vital Que estás mucho en la calle A ver Sí Para el viaje es vital Con unas buenas gafas Tenés cara de ruso Tengo cara de ruso Pero un ruso escalado ¿Sabes con quién me confundía Cuando viajé a Estados Unidos La gente allá Tenía el pelo más largo Igual Pero Tengo el El Placer o el defecto Según ustedes De que me confundan Bastante seguido Con Gonzalo y Wayne No Listo chicos Vamos Yo les digo Nada más Bueno A ver si buscamos Una foto Pero para Siempre le pegás afuera No me gusta enfocarla Por suerte No tengo ese problema Vamos a ver Si puedo dejar Una foto mía Más vieja De la época del viaje A Estados Unidos Sería el Higuaín De la Juventus Y vamos a hacer entrega De lo más importante De todo Miren acá Tengo una foto Un gatito de crochet Para Messi Mirá Ahí en esa época Me confundían Más con Higuaín Si jugás un poquito Como Higuaín Te llamábamos Si no estaría más acá Mirá Este gatito de crochet Es para Messi Tenés que dárselo Tenés que dárselo Un gato para Lío Un gato para Lío Va a terminar Va a ser noticia En todos lados Si Lío se queda con un gato Si Ahí lo tenés Gato Gatito Te bendecimos Bendecilo Al gatito Hacemos entrega Del gatito de crochet Para Messi ¿Llegará? La misión de Ramiro Además de sobrevivir Yo ya te dije Cómo es Rami Cuando Argentina gane Cuando el partido de Argentina gana Lo levantás diciendo Es el gato de la suerte Es el gato de la suerte El pulpo Paul de 2018 Hacés eso Y toda la hinchada Y las cámaras van a ser así Te van a enfocar a vos Y al gatito Ustedes me tienen que ir avisando Ustedes van a estar mirando Los partidos por televisión Y yo no me doy cuenta De lo que aparece Tienen la función Por favor de avisarme Voy a hacer todo lo posible En el mundial 2006 Que vi Argentina-Alemania Ahí en la cancha No existía el Whatsapp Ni nada por el estilo ¿Te llevó una carta? Me llevó una carta ahí En un estadio No, lo llamaron a mi primo En el entretiempo Que lo habían visto Desde Argentina Llamada Re contra cara Larga distancia Bueno vos dijiste Bueno vos dijiste Vas a tener internet Gratis Pero en las canchas Generalmente no funcionan Los celulares Porque hay mucha gente A veces sí Hay wifi No es como el Lollapalooza Acá negro Rama te doy un consejo Le metes un palo de bandera En el orto al gato Le levantas bien arriba Que va Yo tengo miedo Que estará volando Ojo Ojo que le gusto No, bueno ¿Te gusta el gato? ¿Lo habías visto? Lo había visto Qué bueno que está Este gatito Me lo habían presentado Ya me lo habían presentado Me dieron uno especial Igual Es edición limitada Este tiene ganas de viajar Este está Estaba preparando Estaba con más ganas De viajar que yo El gato ha viajado Por Japón China Japón seguro Tailandia Egipto Costa Rica Panamá Estados Unidos Medú Mete cuatro países en un mes Porque yo voy a buscar En Canadá Serbia Merlín Serbia Estuvo en Alemania Ha ido en Barcelona Vas a mandar fotos Del gato Está desaparecido De Barcelona Sus cosas No me parece Lo voy a llevar Para todos lados Va a ser En la mochila Cuando salgo a pasear Está el gato A mí me ha pasado Que en Europa La gente me miraba Diciendo ¿Qué hace este loco Con el gato? Hasta que después Le ponían carita linda ¿Viste? Le podemos poner Rusito Ponerle un nombre así ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Cómo se llama La mascota del mundial? Nadie sabe Son más malas Son cada vez peores ¿Cuándo van a contratar Al gato de pelagatos Como mascota de un mundial? 2030 llegamos Sí Hay que empezar a proponerla Sí Puede ser A ponerla A ponerla Si seguimos así Va a estar el dólar En 70 pesos Más o menos Así que Con suerte Con suerte Se harán en pesos Para los argentinos Que las vendan en pesos Y para los extranjeros En dólares Un mundial que tenemos acá Por favor que podamos ir todos Bien Bueno Ramiro Te deseamos lo mejor Gracias chicos Te vamos a extrañar Vamos a estar esperando Tus noticias Tus noticias Nos reencontramos directamente El viernes recién Para estar hablando En la previa Del debut del 16 con Inlandia Ya creemos que con el equipo Confirmado para ese día ¿No? Sí, sí Yo creo que va a ir Ahí por donde va Sí Más o menos lo que venimos diciendo Claro Mercado Otamendi Facio Taliafico Mascherano Lo Celso Para mí juega Biglia Para mí es Mascherano Lo Celso Y para mí es Pavón, Messi Di María Y Agüero Aunque muchos Me gusta que lo ponés a Pavón Juegue Lanzini Para mí juega Pavón Es que Lanzini tiene Un poco más de juego Como para asociarse Un poco más con Messi Para mí va Pavón Por la izquierda De María Por derecha También es una opción O al banco Al banco Di María Un tipo como Lanzini Que juegue con Messi Que le dé la pelota Con poca habilidad El otro día jugó Interno derecho Lanzini Sí, jugó más cerrado Pero con Haití Pero con Haití Sí, no vale Me parece Pavón Da esa velocidad Tanto para atacar Como para defender Que no te la da nadie Nadie Y lo que tiene Pavón Que un tipo Que entra del banco Con la velocidad Que tiene él Claro Hace la diferencia Como están cansados también Son buenos jugadores Bueno, yo me la juego Que van a terminar jugando Este medio Te digo Mascherano Lo Celso Pavón Messi Di María Y Agüero Y Agüero Nótelo Y el viernes que viene Hablamos Vale Bien Agüero No lo confirmas Hasta el día del partido Vos quién dudás Viglia en vez de Mascherano No, yo no es lo que quiero No, pero ¿quién crees? Yo creo que Viglia en vez de Mascherano Y va a jugar Lanzini por derecha En vez de Pavón O sea, 4 Vas 4-4 1-1 Para mí arranca con El Bocón Sensini Abajo Ruggeri no juega más, ¿no? Que viene el Bocón Sensini ¿Sabes cómo lo pongo? A Ruggeri si tuviese 25 años Ahora lo pongo a Ruggeri Y te juega Va a jugar Facio Facio juega bien, ¿eh? ¿Fue papá? Fue papá, subió fotos un ratito Bien, ¿eh? Así que A ver Para vos, Lanzini por izquierda Lo Chelsea o Mascher No, Di María juega seguro, muchachos Di María juega seguro Sí Di María juega seguro Porque se está haciendo atender Con un psicólogo, Di María No se dice bien Sí, hace tiempo ya Yo lo banco a Di María Cambió el número de la camiseta ¿Ah, sí? No juega más con la 7, dijo Con la 7 me lesioné Tres veces Voy a jugar con la 11 Que es con la que metí el gol Hace 10 años ya casi De la final con Nigeria De los Juegos Olímpicos Qué gola Que la pica a tres dedos Juega con la 11 Ya la cambió hace un tiempo, ¿eh? Son las dos líneas Que quería Fideo, ¿no? Escuchame Di María juega bien No lo para nadie Es así, ¿eh? Es un extraordinario juego Después de Messi Es él Si vamos a hablar De los jugadores por momentos Es más momento de Pagón Que Di María Estamos de acuerdo Pero también hay que decir Y hambre de gloria Pagón en la selección Tiene 50 minutos Contando los tres partidos de juego Un partido 90 minutos Suma con toda la furia Y Di María juega Hace un par de años Tiene un par de mundial El hambre de gloria Suma, ¿eh? El hambre de gloria No te preocupes Que tienen hambre de gloria Vamos a Argentina Todavía Ramiro Buen viaje, men Ya sabés Ese gatito va para Messi Tiene que llegar Es la misión Porque Messi se lo merece Se lo merece Vamos a llevar ¡Gráme la copa, Messi! ¡Gráme la copa! Le dice el gato ¡Miau, miau, miau! Vamos a escuchar un poco de radio de Messi Pará, pará, pará Antes de que Ramiro se vaya Había una promesa Había una promesa La semana pasada Sí Sí Y la vengo a ratificar ¿Cuál es la promesa? Perfecto Llego acá el 19 de julio a la mañana Si vuelvo Con la medalla de campeón El tatuador esta semana Viene ese jueves El jueves 19 y el tatuaje es para mí ¿Y qué te tatúa? Y lo definimos ese día Le vamos a hacer algo A la copa, a la fecha La cara de Messi en la espalda Toda grande Vemos qué hacemos Que traiga tinta La carita del gato La foto de Messi con el gato Se tiene que tatuar Y la bajo la copa del mundo Con el segundo plano Perfecto Yo cumplo la promesa Si vuelvo campeón Con el 10 y con el gato Sabés que está sobrado, ¿no? El 19 de julio Hacemos un tatuaje Listo Sin dudas Listo Ramiro se va al mundial Y vuelve tatuado Y Messi con un gatito de crochet Atenti, ¿eh? Ojalá Chau chicos Nos hablamos Y suerte para todos Y vamos a Argentina Queda mucho Somos Pelagatos Hasta las 16 y 20 Mientras que vamos a escuchar Un poco de reggae music Por supuesto Tenemos algo de Ayaman Levy Are we a warrior Somos nosotros Unos luchadores Somos, negrito ¿Somos o no somos Pelagatos?